Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No obstante, yo me atrevo a pedirles algo. Si usted percibe que la persona más próxima comienza a cabecear, comienza a inclinar la cabeza. Y solamente si estás seguro de que ese inclinar la cabeza no tiene que ver con que el espíritu le haya tocado. Si ha sido el espíritu, no interfieras. Pero si crees que tiene más que ver con la digestión que con la unción, el codo en la última costilla. Eso es un remedio infalible. ¿Tú crees que se van a dormir? Yo espero que no, porque entre otras cosas vamos a participar todos. Y quiero aprovechar este momento para felicitarles. Primero para darles las gracias por la oportunidad de compartir juntos este tiempo. Gracias de todo corazón. Pero les quiero felicitar por la decisión de venir esta noche con su pareja a compartir este tiempo. Saben que a veces invertimos en tantas cosas necesarias. Educación, preparar viajes, preparar cosas para nuestros hijos. Y nosotros como matrimonio siempre quedamos relegados. Esta noche están invirtiendo en su matrimonio, en su familia. Y son de las mejores decisiones que han tomado y que tienen que recordar tomar de manera rutinaria. Porque cuando invertimos en nosotros, en el matrimonio, saben que no solamente es beneficio para nosotros, sino para toda la familia. Así es que les felicito y les digo, disfruten. Disfruten este tiempo de conversación, de compartir con otros, de hablar luego de regreso a casa con su esposo, con su esposa, sobre algunas cosas que Dios pueda hablar a su corazón y que haya que recordar o que haya que volver a poner en un lugar importante. Así es que les felicito. Les pido que tengan un corazón abierto. Yo estoy pidiendo a Dios que me bendiga también en esta noche. Lo hizo ayer, lo ha hecho esta mañana. Y hoy necesito que Dios vuelva a recordar cosas importantes, que seguramente que las sabemos, pero que con la rutina y con el día a día se nos van quedando un poquito arrinconadas. Así es que esta noche vamos a volver a recordar cosas importantes y deseo que Dios pueda bendecirnos. Amén. ¿Ven por qué quería hablar yo antes que ella? Es que después de escuchar esta voz, ella no habla, acaricia cuando habla. Ya nadie quiere escuchar la mía. Así y todo me van a tener que aguantar un poquito, pero tranquilos. Volverá a hablar, ella volverá a hablar, claro que sí. Mirad, rapidísimamente, mi nombre es José Luis Navajo. Yo nací en la ciudad de Madrid, España. Nací un 8 de abril de hace… ¿Tu nombre? Mi nombre es Gene, también nací en Madrid, hace muchos años también. Un 4 de julio, soy un poquito americana nacida, el 4 de julio. Y Dios nos ha bendecido. Con 12 años conocimos al Señor y cuando yo conocí al Señor, tocó tanto mi corazón que yo le amaba. Tenía muy pocas cosas claras, solo dos. Que Él me amaba de una manera tan inmensurable, tan inmerecida, pero tan grande, que yo quería dedicarle toda mi vida a su servicio. Así es que en ese momento me comprometí y dije, Señor, quiero dedicar toda mi vida a servirte. Hasta que Dios me dé el último aliento de vida, quiero servirle. Pero en el camino me encontré con este joven que robó mi corazón. Y con 19 años comenzamos nuestro matrimonio. Se pueden imaginar que hemos vivido primaveras preciosas, como todos nosotros. Veranos un poquito asfixiantes. Hemos vivido otoños, a veces duros, fríos. Y hemos vivido inviernos tremendamente heladores. Pero, ¿saben? En todo Dios ha sido tan fiel. Que cada día renuevo el compromiso con Dios. Señor, quiero servirte. Quiero seguir siendo fiel. Y quiero hacerlo junto con la persona que tú me diste hace tantos años. Y junto con él, Dios nos regaló dos niñas. Dos niñas que han crecido, que se han hecho mayores. La mayor, que se llama Kerit, tiene 34 años. Y la pequeña tiene 27. Y junto con ellas, pues han llegado tres nietos. Enma, que tiene seis años. Izan, que tiene cuatro. Y Oliver, que tiene tres. Y mi oración por ellas es, Señor, que te amen. Que te amen siempre. Que nunca falte ese amor genuino. Que puedan ser fieles a ti. Por encima de todo. Y que te puedan servir. Así es que cada día para mí, cuando las llevo al altar, es, Señor, guárdalas, bendícelas. Y que puedan amarte hasta el final de sus días. Así que nos casamos con 19. Llevamos 37 años casados y ya les hemos dado el dato más importante de nuestra biografía. Ya saben, están haciendo cuentas con los dedos. Y en esta noche queremos, brevísimamente, hermanos y hermanas, amigos y amigas, queremos invitarles a que puedan acompañarnos a un lugar. Más que a un hogar, más que a un hogar, un hogar con vista al cielo. No, vamos a darlo por atrás. Lo puedo, tranquilo, David, así tú disfrutas también de la, ¿funciona el mando a distancia? Perfecto. Un hogar con vista al cielo. ¿Alguien está pensando en Navidad en marzo? Bueno, miren, hay determinadas cosas que me hacen pensar que vale la pena recurrir de nuevo a este hogar, aunque sea pleno mes de marzo. Porque hay cosas que solo vamos a encontrar en ese hogar. Y unas poquitas de esas cosas son las que yo quiero trasladar a su corazón para que juntos podamos reflexionar en ellas. Utilizaremos una palabra. La palabra será amar, porque amala es el consejo que un sabio, muy sabio, dio a una persona que estaba atravesando un momento difícil. Este libro, Cinco días para un matrimonio feliz, comienza precisamente con lo que ahora vamos a escuchar. Un esposo fue a visitar a un sabio consejero y le dijo que ya no quería a su esposa y que pensaba separarse. El sabio lo escuchó, lo miró a los ojos y solamente le dijo una palabra, ámala. Luego se cayó. Pero es que ya no siento nada por ella, dijo el hombre. Ámela, repuso el sabio. Y ante el desconcierto del Señor, después de un oportuno silencio, agregó lo siguiente. Amar es una decisión, no un sentimiento. Amar es dedicación y entrega. Amar es un verbo que define una acción. Y el fruto de esa acción es el amor. El amor es un ejercicio de jardinería. Arranque lo que hace daño. Prepare el terreno. Siembre, sea paciente, riegue y cuide. Esté preparado porque habrá plagas, sequías o excesos de lluvia. Mas no por eso abandone su jardín. Ame a su pareja. Es decir, acéptela. Dele afecto y ternura. Admírela y compréndala. Eso es todo. Ámela. Así que la palabra amor es una palabra breve y sin embargo con un contenido tan inmenso. Pocas veces cuatro letras han pesado tanto. Pocas veces cuatro letras como amar o amor han tenido tanto contenido. Pero si hemos de quedarnos con algo, por favor, que sea con esto. Amar no es un nombre que define una cosa. Es un verbo que define una acción. Amar no es un sentimiento, sino una decisión. El enamoramiento es un sentimiento. La época de las mariposas en el estómago. Hay personas adictas al enamoramiento, pero amar es una decisión. Y cuando nosotros acudimos a este hogar y yo les ruego que entren, están en su casa. Miren de cerca este hogar donde parece que falta todo y sin embargo todo está presente. Donde parece que falta alguna cosa, pero lo esencial, la auténtica riqueza está aquí. Vamos a hacer un breve recorrido por ese escenario que ustedes ya conocen. Por eso no les voy a llevar de momento a ninguna cita bíblica, aunque visitaremos varias citas bíblicas. ¿Qué aprendemos en este hogar con vista al cielo? ¿Qué aprendemos en esa primera Navidad? Lo primero que aprendemos es a amar aunque. Fijaos lo que dice aquí, José su marido no quería avergonzarla. La historia de la Navidad parece muy romántica, pero por favor situémonos en la escena. Una muchacha que no ha conocido a su novio en el sentido carnal de la palabra, de repente tiene que comunicar a este hombre que está embarazada. Miren, podemos entrar bajo la piel de ese hombre para descubrir qué montón de preguntas tenía, qué montón de dudas tenía. Hoy nosotros conocemos el final de la historia, pero ese hombre, José, no lo conocía. Imagínense a ese hombre diciendo a sus amigos, es del Espíritu Santo. Y sus amigos girando un poquito la cabeza y con un tono condescendiente diciendo, vale, sí, claro. Imagínense las noches de ese hombre haciéndose preguntas. El cielo tuvo que intervenir para decirle, recíbela, recíbela, pero aún antes. Y fíjate, en mitad de las dudas, de esas dudas atroces, de ese sentimiento de decepción, de traición, de desencanto, la persona a la que más amaba podía haberle traicionado. Pero, en ese momento de dudas, dice, no quería avergonzarla. No quería avergonzarla. Eso se llama amar aunque. Eso se llama amar aunque las circunstancias no inviten a hacerlo. En el matrimonio, tenemos que recordar esto. En el noviazgo, todos, absolutamente todos, idealizamos a nuestra pareja. Estamos convencidos de haber encontrado un compendio de virtudes donde no hay ni un solo defecto. Dicen, el amor es ciego y el matrimonio es la mejor forma de recuperar la vista. Porque en el noviazgo, cuando nos enamoramos de él o de ella, solo vemos las virtudes. Hay una parte del cerebro, esto es biología pura, créanme, que queda obnubilada, que queda cegada. Todos estamos seguros de haber encontrado al príncipe azul. Con el matrimonio llega la realidad de que todos los príncipes azules destiñen. Antes o después van perdiendo el color. Y mirad, cuando nosotros llegamos a la realidad de que, vaya, nos hemos casado con alguien que es extraordinario, es extraordinaria, pero caramba, tiene algún defecto. Tenemos dos caminos. El de la comprensión o el de la frustración. Si tomo el camino de la comprensión, entenderé que ella tiene algún defecto, pero yo también los tengo. Ella precisa de mi perdón, pero yo preciso también ser perdonado. Pero si tomo el camino de la frustración, pues mira que, y no estoy hablando de nuestro caso ahora, cariño, relájate. Pues mira que, resulta que cuatro años de novio y nunca me dijo que no amanecía maquillada. Que la primera vez que la miré con todos los pelos parados, no sabía si era ella. O ella piensa al otro, cuatro años de novio y nunca me dijo que mientras dormía roncaba como un oso. Que no sé lo que es dormir una noche seguida. ¿Por qué no me lo dijo? Si tomo el camino de la frustración, voy a comenzar a pensar, adquirí un producto con defecto. Y esto no es como quien compra una camisa y dice, y ahora usted me la cambia. Esto es más complicado. Por eso, miren, yo no soy nada buen dibujante, es una de mis muchas carencias, pero por ustedes hasta voy a intentarlo. ¿Me prestan un bolígrafo un momento? Alguien que tenga... Disculpen si yo tengo bolígrafo. Miren esto con misericordia, por favor. Les garantizo que lo estoy haciendo con mucho cariño. Quiero preguntarles, ¿qué es lo que ven aquí? ¿Qué ven aquí? ¿Un punto? ¿Solamente? Un punto con un círculo en el centro. Eso es vista del INCE, desde luego. Está muy bien. ¿Qué ven aquí? Un círculo. Está bien, lo han mirado con misericordia. Un hueco. Miren, lo que yo les pregunté es que ven aquí, todos, salvo algunos que me di cuenta, todos se enfocaron en la mancha del centro. Pero lo que ustedes ven aquí es una gran superficie blanca con una mancha en el centro. En el matrimonio tenemos dos opciones, mirar la superficie blanca o enfocarnos en la mancha que hay en el medio. Les garantizo algo, aquello sobre lo que pongamos la atención va a crecer, va a adquirir más dimensión, va a magnificarse. Si te enfocas en lo blanco, cada vez te parecerá más blanco. Si te enfocas en la mancha del centro, cada vez te parecerá más horrible. Si miras el lunar que ella tiene en la cara, pues vaya lunar que tiene en la cara. Mañana te va a aparecer una verruga. Y si sigues mirando la verruga, esa verruga crecerá hasta taparle la cara y dirás, me casé con una verruga. Tenemos estas dos alternativas. Aquel con quien nos hemos casado tiene virtudes, las tiene. Y tiene defectos. Dios, enfócate en lo positivo porque mira, te garantizo algo cuando me enfoco en lo negativo. El diablo que no es malo, el diablo no es malo, es cruel. Él no quiere dañar tu matrimonio, él quiere destruirlo. Él va a hacer que comiences con el juego de las comparaciones. El juego de las comparaciones es la ruleta rusa del matrimonio. Es posible que tengas una esposa o esposo con cualidades únicas y extraordinarias. Pero mira, tal vez ella no sonríe con demasiada frecuencia. Y entonces tú comienzas a decir, y mira que no sonríe. Y mira que con su gesto serio. Te enfocas en eso, el diablo va a hacer que en tu camino se cruce una dama que lleva la sonrisa siempre puesta. Y comenzarás a decir, cómo me gustaría que mi esposa sonriera como ella. O tal vez tu esposo hace tiempo que perdió la línea. Hace tanto tiempo que no sabe ya ni dónde la perdió. Entonces, en tu camino se cruzará alguien que es una mezcla de Leo DiCaprio y Brad Pitt o qué sé yo. Y comenzarás a decir, cómo me gustaría que mi esposo se mantuviera tan delgado como él. Pero la última vez que quise abrazarlo no me daban los dos brazos para ello. El diablo trabaja con guantes de seda. Mira, he conocido a hombres que habían sido bendecidos por Dios con una mujer 8 sobre 10. 8 sobre 10. Una mujer volcada hacia el hogar. Una mujer trabajadora. Una mujer comprometida. Una mujer que amaba a los niños. Pero le faltaban dos. No sonreía con demasiada frecuencia. Y no tomaba demasiado la iniciativa en las cosas del cariño. Este necio comenzó a enfocarse en esos dos que faltaban. Y el diablo hizo que en su camino se cruzase una mujer 2 sobre 10. 2 sobre 10. Los niños los quería lo mismo que Herodes. Trabajar lo mismo que los reyes magos. Limpiar la vajilla se le romperían las uñas. Pero siempre estaba sonriente y era extrovertida y espontánea. Y este necio cambió una 8 sobre 10 por una 2 sobre 10. Y para cuando se dio cuenta de que había hecho el peor negocio de su vida, ya era tarde. El matrimonio ya estaba roto. Por lo que más quieras, vamos a aprender a perdonar, a disculpar. Decidme, ¿alguno de vosotros o vosotras tiene un álbum musical, un CD, del que le gusten todas las pistas, las 12 o las 10 pistas? Aún de mi mejor, mi cantautor preferido, hay alguna canción que cuando llega yo la avanzo porque no me gusta. Pero decidme, ¿alguno ha roto ese álbum musical porque no le gusten dos pistas o tres? Y si no rompemos un álbum musical, ¿vamos a romper el matrimonio? Aprendamos esto. Amar, aunque. Hay un versículo que para mí tiene un sentido tan poderoso. Es este versículo que aparece en Primera de Samuel, donde dice, A Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana aunque Dios no le había permitido tener hijos. Miren, para captar la intensidad de este texto tenemos que entender Elcana, un hombre llamado Elcana, estaba casado con Ana. Ana era estéril, no podía concebir hijos. Ser estéril siempre ha sido un motivo de tristeza en cualquier cultura, pero en aquella cultura y en aquel tiempo era algo más que un motivo de tristeza. El Sanedrín judío, la máxima autoridad religiosa y casi política de aquel tiempo, tenía una lista de diez tipos de personas, diez que eran considerados malditos. Eran llamados anatema. Y esa relación de diez comenzaba por aquel varón que no tuviera esposa o que teniéndola, ésta no le dé hijos. Ese hombre era considerado maldito. La pregunta no lleva trampa, hermanos y hermanas. Ana suponía un problema para su marido, sí o no. Claro que sí. Ahí va el maldito, casado con una mujer estéril. Pero, ¿saben? Llegaba un día parecido a nuestra Navidad en que el hombre de la casa obsequiaba a todos los que formaban parte de la familia. Y dice la Biblia que cuando llegaba a Ana le daba una parte escogida. Otra versión dice le daba un regalo precioso porque amaba a Ana aunque Dios no le había permitido tener hijos. Esto me enseña algo. Me enseña que nosotros podemos amar porque. Yo te amo porque siempre estás a la altura de las expectativas. Yo te amo porque siempre tienes respuesta para mi pregunta. Pero amar porque no es malo, es amar al fin y al cabo. Pero, ¿saben? El amor porque tiene fecha de caducidad. El otro día alguien vino de una celebración de boda y vino un poquito sorprendido y me dijo José Luis cuando los novios se dieron los votos de compromiso dijeron te amaré hasta que se acabe el amor. Por ahí dicen el amor eterno dura seis meses. Hay un amor que tiene fecha de caducidad. El amor porque tiene fecha de caducidad. Si esta mujer me amase porque haría tiempo que habría dejado de amarme porque no siempre estoy a la altura que ella requiere. Pero yo les invito a subir un peldaño en la escalera del amor. De amar porque, amar aunque. Yo te amo aunque no siempre tengas respuesta para mi pregunta. Díganme, ¿qué tipo de amor profesa Dios para con nosotros? ¿Nos ama Dios porque? Romanos 5, 8. En esto muestra Dios su amor para con nosotros en que, aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aprendamos a amar aunque. Eso es lo primero que aprendemos en esta casa con vistas al cielo. ¿Y una manifestación práctica de ese amor, por ejemplo, sería? Una forma muy práctica de recordar que es más importante enfocarnos en sus virtudes, que todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Pero una decisión es enfocarnos en sus virtudes porque eso es una bendición. ¿Por qué? Cuando yo digo lo bien que hace mi esposo la tortilla de patatas y les puedo asegurar que lo hace, estoy hablando bien de él. Hablar bien de él es bendecir, decir bien. Inconscientemente, cuando yo resalto sus virtudes, estoy bendiciéndole. De la misma manera que cuando me enfoco solo en los defectos, en lo que no hace bien, y solamente se lo recuerdo y se lo recuerdo, estoy hablando mal de él. Estoy maldiciendo, sin yo ser consciente. Entonces, recordar, ¿queremos bendecir a nuestro esposo? Por supuesto. Y es importante bendecirle, no solo en la oración, que eso es totalmente necesario, pero hablaremos al final de ello, sino que de una manera natural y cotidiana, estoy bendiciéndole, estoy diciendo sus fortalezas, lo bien que ha preparado el coche, el carro, perdón, me ha llenado el depósito de gasoil, hizo el recado que yo tenía que hacer y él se adelantó y lo hizo. Le doy las gracias y le digo lo bien que ha hecho. Le estoy bendiciendo. Estás queriendo decir que bendecir y maldecir es algo tan sencillo y práctico como decir bien o decir mal. Y qué poder tiene eso, ¿verdad? Cuando además bendecimos o maldecimos en público delante de los demás. Cuando yo refuerzo o cuando yo atenúo y hablo indignamente de mi cónyuge delante de los demás. Sí, importante, importante. Vamos a resaltar sus virtudes y no vamos a cortar esa bendición. Vamos a fortalecerlo y podemos hacerlo público. De la misma manera que tengamos cuidado, tengamos que resolver las cuestiones que hay que arreglar, vamos a hacerlo en privado. Y esto también sirve para nuestros hijos. Vamos a bendecirles, vamos a decir lo bien que hacen las tareas cuando se las hemos encomendado y las han realizado bien. Y cuando hay que resolver las cuestiones, vamos a hacerlo con cuidado, con respeto, en privado con ellos. No vamos a avergonzarles. Y por último, tengamos expectativas posibles con nuestro esposo, con nuestros hijos. Porque a veces exigimos tanto, tenemos unas metas tan altas que le demandamos a él lo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Vamos a poner metas posibles, no algo inalcanzable. Empecemos por pequeñas cosas que se puedan hacer tangibles. Y sobre todo recordar. Yo le estoy pidiendo a él que sea detallista conmigo, que cada día me diga lo que me quiere porque lo necesito. ¿Pero yo estoy dispuesta a hacer eso con él? Vamos a reflexionar y a recordar que lo que nosotros estamos demandando a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos, somos los primeros que tenemos que estar dispuestos a darle a ellos también. Un detalle tan importante que aprendemos en esta casa con vistas al cielo es, fíjense, mantener la unidad en medio de la noche. Mirad este versículo. José tomó a su esposa y a su hijo e inició el viaje en medio de la noche. Mantener la unidad en medio de la noche. Quédense con este enunciado, por favor. Si avanza, ¿me ayudas un momentito, David, por favor? Ahora. Gracias. Porque inevitablemente, inequívocamente, a todos nos va a llegar la noche. Pero me parece una imagen tan hermosa cuando descubrimos que este matrimonio decidió caminar junto en medio de la noche. Estuvimos hablando, creo que fue anoche, acerca de estos momentos de lucha, de adversidad, que inequívocamente nos llegan. Y miren, nos llegan siempre sin avisar. Llega la oscuridad sobre nosotros sin avisar. Nunca pensaste que ese diagnóstico médico llegaría a ti, pero ha llegado. Y cuánto puede pesar un papel que contiene un diagnóstico médico. Puede pesar tanto que nos tire sobre nuestras rodillas, que nos haga temblar. Tu celular suena y te comunican algo que nunca pensaste, nunca, que podría llegar esa noticia, pero ha llegado. Y mirad, cuando llega la noche al hogar, lo mejor, la mejor alternativa es, por lo que más quieras, únete, pégate a la persona que Dios ha puesto a tu lado. La noche no es un momento para hacer la guerra entre nosotros. No es un momento para culparnos. Si hubieras tomado la otra decisión, cuando has perdido el trabajo, cuando el banco te está persiguiendo por la hipoteca, si hubieras tomado otra decisión, no. Que la noche no nos convierta en rivales, sino en compañeros. Mirad, he descubierto que hay dos cosas que unen por igual, el fuego y el hielo. La pasión es capaz de unir, pero el frío helador es capaz de unir también. He descubierto que reír juntos une, pero llorar juntos. Dios funde, es capaz de fundir dos corazones. Y sabéis, es importante esto porque, miren, voy a hablar con el máximo respeto, créanme, con el máximo respeto. Mi papá ya está con el Señor. Él fue una persona trabajadora, un hombre extraordinario, siempre volcado en el hogar. Pero había algo que a todos nos inquietaba. Y es que cuando llegaba un problema sobre su vida, se volvía hermético. Se convertía, el ostracismo le tomaba. Yo recuerdo la imagen de ser niño. Mi papá llegar de casa con una cara apesadumbrada. Sentarnos todos a cenar. Mi papá se sentaba y casi que metía la nariz en el plato de comida de tanto que agachaba la cabeza. Y yo recuerdo la imagen de mamá diciéndole, ¿qué te ocurre, cariño? ¿Qué te pasa? Y él decía, nada, no me ocurre nada. Todos sabíamos que algo le ocurría. Pero él decidía llevar la lucha a solas. Luego, Dios me permitió conocer a mis suegros. Mi suegro también ya está con el Señor. Mi suegra vive todavía. Es mi suegra y, sin embargo, la amo. Créanme que la amo de verdad. Ojalá pudiera hablarles más de ella, pero no es el tema en esta noche. Pero créanme que la amo. Miren, dos hombres, un hombre y una mujer, un matrimonio, los papás de mi esposa. Ella les contará luego. Pero que lloraron juntos y descubrí dos corazones unidos. Porque, mira, cuando llega la tormenta tenemos dos alternativas. Sois matrimonio, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 24 años. Perdón, 34. Os conserváis tremendamente jóvenes. ¿Cuánto tiempo lleváis casados? 23. 23. ¿Cómo te llamas? Abraham. Y Silvia. Y Silvia. Por favor, Abraham y Silvia, venid un momento conmigo y les damos un aplauso enorme, Abraham y Silvia. Porque nos van a ayudar a ilustrar esta verdad. Nos van a ayudar a ilustrar Abraham, Silvia. ¿Sabéis por qué hacemos esto? Porque oigo y olvido. Veo y recuerdo. Hago y aprendo. Como ya saben algunos aquí, las palabras son enanos. Los ejemplos son gigantes. Y esto de mantener la unidad en medio de la noche nos hace pensar en esto. Mira, Abraham y Silvia, ¿seríais tan amables de abrir estas sombrillas, por favor? Por favor, llega la tormenta, Dios no lo quiera, sobre la vida de Abraham y Silvia. Esa sombrilla es súper moderna. Oye, es bella de verdad. Y esta también es súper moderna. Ahí está. Perfecto. Abraham, ¿quieres ponerte aquí a mi lado, por favor? Señor, mirad, ha llegado la tormenta sobre este hogar. Y Abraham decide guarecerse de la tormenta bajo su propio paraguas. Silvia decide enfrentar la tempestad bajo su propio paraguas. Ellos deciden enfrentar la tormenta solos. Porque tal vez recelan el uno del otro. Si él hubiera tomado otras decisiones, si ella hubiera tomado otras decisiones, su propia defensa impide que se acerquen. No pueden, ahora, de pronto, Abraham o Silvia, o Abraham y Silvia dicen, la tormenta nos está separando. El problema nos está distanciando. El dolor nos está convirtiendo en adversarios. No quiero que esto siga así. Y entonces ella deja su defensa y se acerca a él y deciden enfrentarlo juntos. Y mirad, la misma tormenta, la misma que antes los separaba, ahora los está uniendo. Porque damas y caballeros, no podemos elegir lo que nos tocará enfrentar. Pero sí podemos decidir con qué actitud vamos a enfrentarlo. Enfrenten la tormenta bajo el mismo paraguas. Porque de ese modo descubriremos que cuando la adversidad golpea el matrimonio, si decidimos unirnos, la lluvia nos va a unir más todavía. ¿Recordáis? Reír juntos une. Llorar juntos funde. Y fe no es esperar a que pase la tormenta. Fe es aprender a amar bajo la lluvia. Así que 24 años. Que Dios os conceda otros 24 y otros 24 de feliz unión. Dios os bendiga. Un aplauso a Dios por ellos, por favor. Gracias, Abraham. Algún ejemplo que podemos decirle de situaciones donde la tormenta llegó y casi que arrasó. Bueno, pues estábamos recién casaditos la primera vez. Llevábamos nueve meses de casados. Y ¿saben qué ocurrió? Que nos engañaron, nos estafaron con la compra de nuestro apartamento. Aquello que habíamos pagado religiosamente desaparecieron con el dinero y nos encontramos con que lo que habíamos pagado no había ido al propietario y tuvimos que volver a empezar. Aquello, con 18 años, fue algo que nos pudo, pero que Dios nos ayudó. Yo recuerdo perfectamente ese día. Recuerdo que llegamos ambos del trabajo, vimos un sobre asomando por el buzón de casa. En el elevador, en el ascensor, recuerdo que lo abrimos. Y leímos una notificación de embargo. Nos pedían una cantidad de dinero. Yo no sabía que había tanto dinero en el mundo y todo nos lo pedían a nosotros. Nos daban una fecha para entregarlo. Yo recuerdo que la miré a ella esperando que tuviera algo que decirme. Ella me miró a mí esperando que yo tuviera algo que decir. ¿La recuerdas, cariño? Llegamos al salón de casa con esa notificación. Temblábamos. Nos iban a echar de nuestra casa. Pusimos ese papel en el suelo. Recuerdo que tú te arrodillaste a un lado y yo me arrodillé a otro. Recuerdo, y aunque viva mil vidas, no lo olvidaré, cómo tu mano presionaba la mía. Los dos llorábamos y miramos al cielo y dijimos, Dios, esto nos supera. Así que te lo encomendamos a ti. Oramos. ¿Y qué ocurrió? Les voy a decir primero lo que no ocurrió. No se abrió el techo y cayó el dinero sobre el piso. No llamaron a la puerta y un emisario dijo, Arcángel Gabriel, vengo con este cheque para ustedes. No. Dios nos dio fuerza y salud. Tuvimos que volver a pagar lo que ya habíamos pagado. Pero Dios nos dio fuerza y salud. Y lo que jamás olvidaré es que ni quiero ni puedo olvidar. Es como nuestras dos manos se unieron en las lágrimas y nuestro corazón se unió también. La adversidad no tiene por qué romper un matrimonio. Cuando la adversidad rompe el matrimonio es porque ese matrimonio ya estaba roto de antes. La adversidad puede unir. Luego llegaron los niños y llegó Miriam, nuestra segunda, donde durante dos años no paraba de llorar. Íbamos cumpliendo etapas, tres meses, seis meses. Finalmente tuvimos que hacer turnos y por dos años no pudimos compartir una noche juntos. Fue una época muy complicada, pero ¿qué hacemos? Era nuestra hija, había que atenderla. Podía durar un año, dos o diez. Pero saben, cuando hay una dificultad hay que buscar una solución. Y les digo, en ese tiempo que era difícil de hablar, de mantener una conversación, teníamos que hablar desde la oficina por teléfono para no tener el llanto de Miriam. Y en la noche sabíamos que una noche tocaba dormir a uno y otra noche a otro. Y tuvimos que agendar, escuchen esto, tuvimos que agendar citas íntimas, porque era imposible que de manera natural surgiese eso. Ay, ¿me permites? Porque es que me da escalofrío de recordarlo. Ustedes imaginen la situación de ir a casa de mis suegros, sí, mis suegros, y decir, pueden quedarse un momento con los niños que vamos a pasear. Y ustedes ven la mirada de mi suegro, esa sonrisa irónica, y esa voz que decía, disfruta del paseo. Pero había que buscar alguna alternativa. Y fue una época tremendamente difícil. Después de esa, y recuerdo en su momento complicado, cuando escribió el lunes con mi viejo pastor, y de eso hablaremos mañana, fue un momento tremendamente difícil. Pero juntos decidimos vivir lo que tocase vivir unidos. Y lo último y más reciente, y pido a Dios que me ayude en este momento, es que el año pasado, en una visita rutinaria, pues me dijeron algo anda mal, y me detectaron un tumor en el pecho. Así es que, con toda la fuerza posible, dijimos, Señor, estamos en tus manos. En septiembre me operaron, en octubre me dan los resultados, y resultó ser limitado, pero maligno. En noviembre me sometí en radioterapia, todo el mes de noviembre y diciembre fue complicado. Y les digo, por la gracia de Dios, este es mi primer viaje, ¿qué hago después de eso? Y les confieso, mi vida es del Señor. Él sabe los días, el tiempo, y yo quiero ser un testimonio viviente, pero vivamos lo que vivamos, le pertenecemos a Él. Y es por eso que es un tiempo muy especial para nosotros, porque era un reto a afrontar. Y estamos sirviéndole con gozo, con alegría. Y solo Dios sabe lo que nos va a tocar enfrentar, solo sabemos lo que hemos vivido hasta aquí. Pero sea lo que sea, hemos decidido vivirlo juntos, y cada día es un compromiso de fidelidad, primero nuestra como matrimonio, y personal. Renovamos cada día nuestro compromiso de servir a Dios en la situación que nos toque vivir. Así es que gracias a Dios por ello y queremos cada día recomenzar y renovar nuestro compromiso. Saben, gracias, gracias. Y momentos como ese, momentos como ese nos confirman que para esto que llamamos matrimonio hay cosas que son buenas, luego están las importantes, y luego las que de verdad importan. Cuando ella le notificaron eso, cuando tuvo que someterse a la cirugía, cuando le dijeron que tendría un proceso largo y duro de radioterapia, inmediatamente, inmediatamente yo entendí que mi lugar estaba junto a ella. cancelé la agenda de todo octubre, noviembre y diciembre. Fue para mí muy, muy, muy estimulante entender cómo quienes me esperaban en Colombia, en Orlando, en Venezuela, en diferentes lugares, me dijeron, por supuesto, tu lugar está allí. Posponemos la fecha, todo lo demás puede esperar, pero tu lugar es estar junto a tu esposa. Hay cosas que son buenas, luego están las importantes, y luego las que de verdad importan. Y es verdad que este viaje es el primero que ella hace conmigo internacional, y estoy agradeciendo a Dios porque lo que ha encontrado aquí es un remanso de paz. Ustedes la están impregnando de un cariño, de un amor tremendo. Esto no estaba en el guión, cariño. Dios te bendiga. Miren, avanzamos y concluimos rápidamente, pero déjenme que les diga que lo acabamos de decir, aprender lo que de verdad importa. Fíjense, dio a luz, lo envolvió en pañales, lo acosté en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero por favor, ya que estamos terminando, asómense a ese lugar, asómense a ese establo, miren lo que hay allí. Lo que hay allí es un niño envuelto en unos trapos, acostado en el lugar donde comen los animales. Miren alrededor, hay arañas por el suelo, tal vez ratoncillos que están corriendo. Pero, y sin embargo, no hay nada, pero está todo. Está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queridos hermanos, llega el momento de entender que a veces la bisutería barata, la bisutería barata, nos distrae de las verdaderas joyas en la familia. Lo decíamos ayer o antes de ayer, perdón, esta mañana o ayer, el dinero, ¿el dinero es importante? Claro que es importante, pero no es lo que de verdad importa. Déjame que te lo recuerde. Con el dinero puedes comprar una casa, pero no un hogar. Puedes comprar una cama, pero no el sueño. Con el dinero puedes comprar alimentos, pero no el apetito. Puedes comprar medicinas, pero no la salud. Con el dinero puedes comprar un libro, pero no la sabiduría. Puedes comprar un crucifijo, pero no la fe. Con el dinero puedes comprar un lugar en el cementerio, pero no en el cielo. Alguien me lo dijo y no quiero olvidarlo. José Luis, quien pierde dinero, pierde mucho. Quien pierde un amigo, pierde más. Pero quien pierde la fe, lo pierde todo. Pero quien habiéndolo perdido todo, conserva la fe. Esa persona conserva un auténtico tesoro. Allí faltaba todo, pero estaba todo absolutamente. Estaba la riqueza. Dios es lo más importante en la familia. Y esto nos lleva a este último punto que es tan necesario. Cuando alguien está lleno por dentro, es muy poco lo que necesita por fuera. Cuando en nuestro hogar está la presencia de Dios, lo demás es un además de. Pero él es lo verdaderamente esencial. Reunirnos en torno a él nos une. Vinieron y hallaron a María con José y al niño acostado en el pesebre. Permítanme en este punto recordar lo que dijimos. Amar, aunque mantener la unidad en medio de la noche, aprender lo que de verdad importa, reunirnos en torno a él nos une. Esto forma la palabra amar. Pero en este último de la unidad a mí me gustaría dejar como como cierre dos cosas que me parecen prácticas y esenciales. La primera, la unidad en la familia debe ser protegida con uñas y dientes. No permitas nunca que en tu matrimonio haya interferencias. Puede haber interferencias de diferente tipo. personas que con mala intención envidiosos de tu felicidad quieren interferir entre tú y tu cónyuge. Cuando alguien te hable mal de tu cónyuge no prestes oídos gratuitamente. Habla, confronta con tu cónyuge porque hay personas con mala intención que quieren dividirlo. Luego, hay personas con buena intención que también pueden provocar algún tipo de conflicto en la relación matrimonial. Estoy hablando sí, definitivamente de ellos, de la familia de él o de ella. Por más que me cueste admitirlo, cariño, y mira que me da escalofríos decirlo, pero soy suegro. Qué horrible suena eso. Soy suegro. Y mira, cuando yo veo a mi hija casada, déjenme que ilustre esto, por favor, esto vale la pena ilustrarlo. ¿Algún voluntario para ilustrarlo? Va a ser sencillito, de verdad. Y hasta puede que sea hasta divertido, de verdad. ¿Algún voluntario, un matrimonio que quiera ayudarme? ¡Ay, qué bendición! ¿Cuánto tiempo llevan ustedes casados? 59. Por favor, un aplauso enorme a Dios por ellos. Un aplauso enorme a Dios por ellos. Este mes los cumplen, además. 59 años. ¡Wow! Y no dijo 59 años y un día, que suena como a condena. No, 59 años, claro que sí. Por favor, acompáñenme un momento. Son tan amables de acompañarme. Miren, mientras vienen ellos, me siento honrado, honrado de ver este matrimonio aquí. Saben, la mayoría de mis libros han nacido observando a las personas. Me siento en un parque, observo a las personas, veo cómo reaccionan y ustedes ahora me han recordado algo que me ocurrió en una ocasión. Yo estaba sentado en el parque y de repente, frente a mí, pasó una pareja de ancianitos. En una mano llevaban el bastoncito, la otra mano la llevaban unido. Iban de la mano. Caminaban muy despacito, casi como resbalando sobre el suelo. Me parecía una imagen tan hermosa, la imagen del amor más puro en el atardecer de dos vidas. Me pareció tan hermoso que me puse a seguirles un rato. Bebiendo de aquella escena de amor, en un momento determinado, él soltó la mano de ella y le dio una palmadita allá donde termina la espalda. Yo dije, es mi héroe. Así es como yo quiero envejecer. Es mi héroe. Me encanta verles así. ¿Saben? 59 años casados. En una ocasión preguntaron a una pareja que llevaba 65 años casado. Les deseo que lleguen a esa edad y con salud. Le preguntaron ¿cuál es la clave para mantenerse 65 años unidos? Dicen que fue ella la que respondió. Bueno, es que nosotros pertenecemos a una época en la que cuando algo se rompía se arreglaba. No se tiraba la basura. Se arreglaba. 59 años de matrimonio requiere haber arreglado muchas cosas. Así que les felicito. Pero miren, ¿por qué les saqué a ellos? Fíjense. Me encanta ver esta situación. Les voy a rogar que se den la mano un momento. Las dos manos y que hagan aquí delante por favor casi como un círculo. Así, los dos de lado, usted mirándole a ella así. Miren, el matrimonio debemos entender lo siguiente, es como un círculo cerrado donde está él, está ella y está Dios manteniendo la unión. Este círculo tiene una puerta de entrada pero el picaporte para entrar está por dentro, no está por fuera. ahora, imagínense, sería un honor que yo soy el padre de él y veo que están dando pasos inconvenientes, pasos que me preocupan. Como padre, ¿tengo que acercarme a ellos y dar mi opinión? ¿Sí o no? Por favor, no tengan temor. Radicalmente cierto, claro que sí. Tengo el derecho y el deber de dar mi punto de vista. Ahora, ¿cómo? Con respeto, llamando a la puerta y si ellos abren la puerta yo entro y doy mi punto de vista. Eso se llama aproximación. La aproximación siempre bendice, siempre bendice. Ahora, imagínense que yo llamo a la puerta porque veo que están dando pasos que a mí no me gustan, que me parecen incorrectos y ellos dicen no papá, pero yo me empeño y me empeño y fuerzo la puerta y entro. Esto se llama intromisión. La intromisión siempre provoca daño. La aproximación bendice, la intromisión provoca dolor. Hay tres picos de crisis en la relación matrimonial. Hay otros, pero tres por excelencia. La administración financiera, la educación de los hijos y la relación con la familia. Hay mucho foco de dolor ahí. Ahora, ¿qué ocurriría entonces si yo veo que es que están dando un paso incorrecto y se niegan a abrir la puerta y yo no puedo forzar esa puerta? ¿Qué podemos hacer entonces? Díganme, por favor. ¿Perdón? Amén. Claro que sí. Yo tengo la tremenda bendición y paz de saber que mis hijas tienen dos padres. Uno aquí y otro allí. Un padre que solo tiene preguntas. Otro que solo tiene respuestas. Un padre que tiene recursos muy limitados. Otro que tiene recursos ilimitados. Así que yo me acerco a Dios y le digo vengo a hablarte de mi hija. Vengo a hablarte de mi hijo. Te pido que les bendigas. Cuidado, porque es fácil romper la unidad con buena intención. Vamos a evitar lágrimas. Vamos a evitarlo. Hay que honrar al padre y a la madre siempre. Pero el padre y la madre deben respetar la unidad familiar. Muchísimas gracias de todo corazón. Oye, ¿me tomaste una foto con ellos? Sí, qué bueno. Gracias, muchísimas gracias. Dios les bendiga. Hermano, aquí tiene su bastón. Rejuveneció. Qué bueno. Miren, me conceden tres minutos, por favor. Tres minutos. Porque hay, perfecto, de ahí no me paso, te lo aseguro. Hay un punto que también me gustaría entender, que lo sacó con mucha sabiduría mi esposa y es cuando llegan los hijos al hogar. Estamos hablando de mantener la unidad. Cuando llegan los hijos al hogar. Cuando llegan los hijos al hogar se genera, se genera, ¿cómo lo diría yo? Los hijos. Lo mires por donde lo mires son una bendición del cielo. Por arriba y por abajo y por los lados son una bendición del cielo, pero una bendición que a veces ahoga. Desde que llegan, mira, desde que llegan, cuando nuestros hijos llegan, nosotros estamos acostumbrados a que el dormitorio conyugal es un templo sacrosanto del amor. Un lugar de idilio que no puede ser violentado ni profanado por nadie y de repente llegan unas cuantas libras con ojos y manos y brazos y duerme ahí al lado. ¿Cómo mantener una relación íntima si hay otro ser vivo ahí que a veces abre los ojos que yo lo he visto? ¿Cómo mantener una relación? Todo hay que adaptarlo y miren, la llegada de los hijos hay que gestionarla bien, hay que gestionarla bien porque, ¿cómo lo diría? mirad, imaginaos esta situación, ¿podéis tomar este bolso por favor un momento? Imaginaos esta situación. Lo siento, pero este principio quiero que lo aprendáis desde ya, que lleváis tres meses y medio o cuatro casados. Según le preguntes a él o a ella, por favor, aprendedlo. Tú me dijiste que querías salir otra vez hoy, así que venga, es broma, es broma, Luis. Ven, ven, por favor, Luis y Stephanie, venid un momentito porque esto va a ser medicina preventiva, medicina preventiva. Y mira que Luis se fue a la última mesa para que no lo buscara. Se creía que con eso se iba a librar. Mirad, imaginaos esta situación, ellos se casan. Por favor, tomad vuestro lugar y comienzan, ellos están felices, están disfrutando de las mieles del matrimonio, están gozando de una etapa única en la vida, pero comienza lo inevitable, el deseo de la paternidad, de la maternidad. Comienzan a clamar, a decir, Dios, si nos dieras un hijo, si nos dieras una hija, ¿tiene cara de pánico él? No, está bien. Si nos dieras un hijo, una hija, y Dios que es bueno, siempre lo es, responde la oración y Dios les concede la bendición de una criatura, un varoncito que llega primero, por favor. Ojalá llegaran así los hijos, ¿verdad? Ya criados. Entonces a Luis no le daría miedo si ya vienes en así. Pero comienzan, disculpa, le hacen hueco entre ambos, le reciben en el seno de la familia, vuelcan en él todo su cariño, todo su amor, la educación, pero fue ella, fue ella primero. Oye, vais a tener un reportaje para la historia, de verdad. Ella comienza a decir, Dios, si ahora nos dieras la parejita, si llegase la parejita, seríamos tan felices, señor. Él temblaba y temblaba, pero Dios, escucha la oración y Dios, que es bueno, siempre lo es, absolutamente, siempre lo es. Les dio la mujer, claro que sí, por favor, acompáñeme. llegó entonces la niña al hogar y entonces le hacen hueco en el centro para poder dar todo el amor y mirad, durante un tiempo ellos vuelcan como padres responsables, vuelcan todo su empeño en educar, en educar, en educar, pero llega un momento, es ley de vida, por más que nos cueste es ley de vida en que el corazón del hijo se acelera y les dice, papá, mamá, he encontrado a alguien que ha acelerado mi corazón. Ellos se resisten como gato panza arriba, pero finalmente él, inevitablemente, sale del hogar y funda su propia familia. pero les queda la niña y en la niña se vuelcan y quieren hacer de ella una mujer de Dios bien educada, bien formada, pero llega ese momento inevitable también en que el corazón de ella encuentra a su príncipe azul y le dicen que todos destiñen luego, pero ella dice es que le amo, es que le amo y sale del hogar y en este instante ellos experimentan lo que se conoce como el síndrome del nido vacío, pero lo peor de todo es que se dan cuenta de pronto de que se volcaron tanto en los hijos, dedicaron tanto tiempo a los hijos que ellos se han distanciado, no fue algo premeditado, no fue mal intencionado, no se dieron cuenta y ahora se descubren que son dos extraños que viven bajo el mismo techo, que miran la misma televisión, pero que hay entre ellos una distancia tan grande y ahora solo tienen dos opciones, o mantener una relación fría juntos, pero no unidos, reunidos, pero no unidos o volver a reenamorarse, mira, el 85% de los matrimonios dicen yo ya no estoy para esas pamplinas, a estas alturas y hay una convivencia tan fría, pero no es el caso de Luis y de Stephanie porque Luis dice es que yo quiero volver a enamorarla, venga chico, y ella le da facilidades, las justas pero le da algunas y vuelven a encontrarse otra vez, pero mira, ¿cómo podemos evitar esto? no permitas nunca que una bendición se convierta en una intromisión, las sillas de los hijos no deben estar entre las de los padres, los hijos deben estar cerca, pero no entre, los hijos volarán del hogar, es con ella con quien vas a envejecer, es con él con quien vas a envejecer, así que los hijos que estén cerca, algunos me dicen no, las sillas las dejamos aquí, un hijo y otro hijo, cuidado con el favoritismo en los hijos, con que él esté, inevitablemente vamos a tener más química con uno que con otro, pero el favoritismo en los hijos provoca dolor, no es bueno que haya un hijo más cerca y otro más lejos, con el que me entienda más es inevitable, pero amar a ambos, aunque, algunos de los hijos no sean biológicos míos, aunque haya una relación a la que ya se llega con hijos de otro matrimonio, con hijos que yo no fomenté la gestación, son tus hijos, ámalos igual, honralos igual, cuídalos igual, por eso es que lo importante que la unidad no se rompa a causa de los hijos tampoco, ¿me vas a perdonar Luis? Dame un abrazo, venga, un aplauso a Dios por ellos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Estefanía, amén. ¿Algún punto a compartir y ya vamos cerrando entonces? Podemos recordar que los hijos es un tesoro que Dios nos ha dado, pero que tenemos que administrarlos y eso tenerlos siempre presente. Es cierto que las necesidades van cambiando y que un bebé necesita mucho tiempo, mucha atención, pero nada es justificable para no compartir un tiempo con él. Necesitamos separar nuestro tiempo como pareja, buscar nuestros momentos, aunque sea dar un paseo en el parque, aunque sea compartir 15 minutos a puerta cerrada para poder hablar, para poder decir, para poder expresar. y recuerden algo que sí que podemos hacer cotidianamente y que tenemos que hacerlo como un hábito. Las pequeñas cosas en el matrimonio son las más importantes. A veces estamos esperando un gran viaje y creemos que el crucero o irnos allí va a ser idílico y si eso se brinda, estupendo, pero no esperar a tener una buena relación para disfrutar de ese momento. Disfrutemos de cada pequeño momento ¿con qué? Con un te quiero, con un momento de cariño, con un saludo, con una llamada, con una mirada, ser cómplices, demostrar la admiración que tenemos por nuestro esposo, por nuestra esposa. Las pequeñas cosas y esto tenemos que grabarlo a fuego son las más importantes en nuestro matrimonio porque eso va a fortalecer de la misma manera que las pequeñas cosas que no prestamos atención y que vamos permitiendo van a dañar nuestro matrimonio. Tengamos respeto el uno por el otro. Cuidémonos como el mayor tesoro que tengo y para mí lo es. Después de la salvación mi familia es mi mayor tesoro y especialmente mi esposo porque fue lo que Dios me dio para formar una familia pero mis hijas crecen por un tiempo las tengo que educar tengo que influenciar las tengo que cuidar pero van a volar y tengo que permitir que vuelen y me voy a quedar con él y si él ha sido lo más importante para mí desde el principio seguirá siendo lo más importante y me sentiré amada y me sentiré protegida porque es lo cotidiano en nuestra relación pero eso hay que cuidarlo hay que modificarlo hay que ir adaptándolo tenemos que tener conversaciones tenemos que hablar tenemos que ser agradecidos con él todos son pinceladas de un retiro habría que hablar de cada detalle de estos con tiempo pero queremos lanzarlas para reflexionar y para saber que el esposo la esposa que Dios te ha dado es lo más importante para ti ¿sabéis? si somos super cuidadosos con nuestros compañeros de trabajo con nuestros vecinos si somos agradecidos si somos gentiles y cuidamos mucho las formas porque es que a veces las descuidamos con nuestro esposo y damos por sentado que el agradecimiento va implícito en el en el diario vivir tenemos que expresarlo tenemos que decirlo gracias estoy tremendamente agradecida por lo que has hecho te quiero él sabe que le quiero yo sé que me quiere pero yo necesito que me lo diga cada día yo necesito un abrazo yo necesito un consuelo yo necesito los pequeños detalles porque son los que me están diciendo de verdad que yo soy valiosa para él pero él también lo necesita de mí necesito recordarle que es la persona más importante en mi vida que le quiero cuidar que le quiero proteger que le quiero acompañar que quiero ayudarle a cumplir sus sueños que quiero tener objetivos comunes con él guardemos todo esto en nuestro corazón y finalicemos recordando que en todo esto Dios es lo más importante primero tiene que ser importante en nuestra vida de forma individual y si es así de manera natural va a ser en nuestro hogar tengamos tiempos juntos de oración puede parecer absurdo este comentario pero se sorprenderían de saber cuántos matrimonios son incapaces de orar juntos solo oran juntos en la iglesia que cada día yo pueda tener tomar la mano de mi esposo y tener un tiempo de comunión con él elevar mi voz y pedir a Dios verbalmente y que él me escuche Señor bendícele dale de tu gracia cuídale en su viaje dale sabiduría para entender qué es lo que tú quieres que él traiga ahora él necesita escucharlo pero yo necesito escuchar que él me bendice que él va delante de Dios pidiendo bendición para mi vida nuestros hijos necesitan escuchar que sus padres les bendicen que van delante de Dios pidiendo su cuidado su protección y su bendición es necesario que fomentemos de manera natural no que armemos un culto y que hagamos una liturgia cuando surja la ocasión de manera natural pero tener una rutina en nuestra vida espiritual como familia entendemos también y creemos firmemente en los cultos familiares en el altar familiar es decir que podemos reunirnos juntos leer juntos la Biblia a lo que ella se refiere con una liturgia larguísima es que nuestros hijos pueden llegar a sentir pánico del culto familiar cuando ellos saben cuando comienza pero no cuando termina cuando ellos dicen la última vez estudiamos el Salmo 119 enterito juntos hacer de ese tiempo algo dinámico algo ágil algo participativo pero son tiempos sobrenaturales y miren queríamos quería cerrar este tiempo una de nuestras las últimas batallas que enfrentamos juntos saben dio a luz ese libro que se titula Un verano en Villafé en ese libro también se vertieron varias lágrimas unas cuantas cuando la crisis una crisis que sacudió España de norte a sur y de este a oeste una crisis en la cual muchos lo perdieron todo y cuando digo todo hablo en el sentido más literal de la palabra el dinero por supuesto pero muchos perdieron la salud y algunos perdieron la vida porque en medio de la crisis se suicidaron en ese caldo de cultivo y con muchas lágrimas en el corazón escribí un verano en Villafé miren la carta que recibí el otro día estimado José Luis Navajo lo primero es pedirle disculpas ya que no nos conocemos y me atrevo a escribirle deje que le describa mi situación de hace unos días bancarrota en todas las áreas de la vida en un plazo de pocos meses lo había perdido todo mi esposo me abandonó perdí el empleo y me fue diagnosticada una grave enfermedad tantas situaciones difíciles en un periodo de tiempo tan breve me destruyeron al punto de perder el deseo de vivir ¿qué sentido tenía seguir adelante? le confieso que valoré diversas formas de suicidio fue en ese momento que una amiga me regaló su libro Un verano en Villafé sin muchas expectativas comencé a leerlo desde las primeras líneas descubrí que era como agua que yo bebía con ansia frase tras frase se convertía en medicina que me traía sanidad cuando usted escribe la hora más oscura de la noche es justo la que precede al amanecer cuando usted dice con Dios jamás una desgracia será la última noticia cuando usted escribe quien habiéndolo perdido todo conserva la fe esa persona conserva un tesoro y cuando usted dice no te midas de la cabeza al suelo para ver cuánto has crecido mídete de la cabeza al cielo para ver cuánto puedes aún crecer decidí mirar al cielo miré al cielo y pedí ayuda hoy me siento renacida tengo esperanza tengo ilusión quiero tener fe gracias señor navajo por mostrarme el camino hasta Villafé me di cuenta una vez más que cuando como familia decidimos permanecer juntos en medio de la noche nuestras noches van a arrojar nuevos días para otras personas porque hogares sanos son hogares que proyectan sanidad a mí me gustaría que se lleven un mínimo recuerdo algo muy sencillo de esta conversación y para ello permítanme que les diga que miren algo que a mí me encanta no puedo remediarlo es mirar la naturaleza me encanta buscar la firma de Dios en la naturaleza y he descubierto que cada milímetro de creación tiene la firma de Dios y una de las cosas que más me cautivan es ver las playas los acantilados me gusta en verano pasear desde lo alto del acantilado y observar las playas en una ocasión estaba haciendo eso cuando abajo de un acantilado divisé una pequeñísima playa una cala virgen escondida pero lo que más llamó mi atención es ver como la arena de esa mínima playa relumbraba deslumbraba el sol estaba alto y sacaba unos brillos que no parecían naturales de aquella arena tanto llamó mi atención que decidí bajar del acantilado a pisar esa playa cuando comencé a caminar sobre esa arena descubrí que esa playa no estaba formada por arena sino por cristales no me pidan que les explique este fenómeno solo puedo darles la ubicación geográfica exacta de esa playa una buena excusa para que vayan ustedes a España yo les diré dónde está pero yo me di cuenta de pronto de que caminando sobre esos cristales esos cristales no me agredían no me herían sino que me daban un masaje casi terapéutico en la planta de los pies la razón esos cristales estaban absolutamente pulidos cada arista cortante había sido pulida me arrodillé en esos cristales los tomé en mi mano y los oprimí y me di cuenta de que no me agredían aquello me conmovió me conmovió al punto de tomar un puñado de cristales y mirar al cielo y decir Dios es que yo soy como uno de estos cristales es que tengo la capacidad de herir a los más cercanos de cuando me ofenden responder agresivamente y rogué a Dios Señor haz conmigo como el agua ha hecho con estos cristales porque ha sido la corriente de agua días y noches bajo la corriente del agua lo que ha convertido a algo agresivo en algo de bendición y le dije Dios ayúdame para que las personas que están más cerca de mí puedan encontrar que tú has pulido todas mis aristas el agua es un símbolo del Espíritu Santo reunirnos en torno a él nos une pero saben hay momentos en la vida en que este cristal de pronto se ve golpeado por una circunstancia la enfermedad de un hijo la pérdida de un ser querido problemas financieros perdemos perdemos el trabajo golpes que llegan y nos quiebran y vuelve a aparecer ese borde hiriente nuestro carácter irascible ¿qué haremos con este cristal que ahora corta? ¿es malo ese cristal? no está herido lo único que podemos hacer es volver a tomarlo y sumergirlo bajo la corriente del Espíritu de Dios volver a él en medio del dolor y de ese modo nuestras aristas volverán a ser pulidas mirad ruego a Dios que si hemos de olvidar algo no sea lo que acabo de decir en esta noche es él quien marca la diferencia es él ¿quieres por favor poner aquí y en el otro extremo también porque lo que quería rogaros es que vengan a tomar uno de estos cristales del agua porque cuando el cristal está en el agua sumergido en el agua sumergido en él es cuando realmente se quitan los bordes pulidos ha ocurrido algo en el último tiempo que ha hecho que tu temperamento se vea alterado que hayas perdido esa paz ve ve con tu matrimonio bajo la sombra bajo el agua del Espíritu de Dios eso marcará absolutamente la diferencia mirad me gustaría que pudieran acercarse ahora no sé si podemos tener un fondo de música de adoración si pudiéramos tener eso sería magnífico si no no hay problema pero lo que quiero rogarte es que si estás con tu cónyuge y claro que estás os acerquéis ambos de la mano quietamente toméis cada uno uno de estos cristales y sería bueno si deseas quédate un momento por un lado aquí cercano porque esto es el altar y en el altar traemos nuestro matrimonio nos ponemos en pie un momento por favor Señor tú estás hablando a nuestro corazón yo te ruego mi Dios que tu Espíritu Santo pueda sellar lo que hemos escuchado queremos amar pero para amar necesitamos conocerte a ti conocerte a ti más profundamente hoy Señor al tomar uno de estos cristales al sacar un cristal del agua queremos sumergirnos nosotros en el agua de tu presencia rogar tu presencia y bendición aleluya acércate tranquilamente a este lugar o aquel otro lugar toma uno de estos cristales si puedes hacerte aquí a un lado quedándonos cerca del altar o aquel otro lugar Señor te adoramos Te adoramos Señor tú nos amaste Aunque Nos amaste a pesar de Queremos aprender ese amor Eres tan bueno Señor Quería invitarte hermano, hermana De una manera sencilla Quieres orar, bendecir a tu cónyuge Levantar una oración al cielo Pidiendo bendición sobre su vida Y en esta oración también Puedes si Dios te ha dado hijos O nietos Recordarlos delante de Dios Bendecirles también a ellos Tómate un momento Para bendecir tu familia Música 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 Aleluya Quiero honrar De una manera muy especial A sus pastores Ellos han vivido esta mañana un momento difícil Han participado de un oficio fúnebre muy sensible Muy sensible Y ellos están aquí en esta noche Es un gesto de profunda responsabilidad Que quiero agradecer Y yo quisiera rogarles Que por favor extiendan sus manos Bendiciéndoles Vamos a bendecirles A orar por ellos David David ¿Estás también por aquí? Queremos también bendecirte a ti David Aunque te quedes allí en la cámara Pero recibe tú también nuestra bendición Dios En el nombre de Jesús Levantamos esta familia Toda la familia Señor A tu siervo A tu sierva A sus hijos Señor Y Pido un bálsamo de paz Sobre sus corazones Sobre sus pensamientos Renueva sus fuerzas Señor Que lluvia del cielo Venga sobre las emociones Que ahora se sienten dañadas En el nombre de Jesús Abrázales con ese abrazo restaurador Abrázales Señor Que tu paz venga Como un manto de quietud Sobre sus vidas Les bendecimos con la bendición Que viene de ti Y Señor oramos Llevamos ante el trono de la gracia También a los papás A los padres de esa criatura Que ha fallecido Señor Que tu mano les alcance Que el milagro de tu presencia Llene el vacío de la ausencia Enjuga sus lágrimas Y trae paz al corazón Gracias Dios Gracias Dios Te adoramos Te adoramos Te adoramos Hay una palabra en mi corazón Quiero ser Sensible a lo que Dios pone En mi corazón Siento que Dios dice para alguien Mis ojos están Sobre tu vida Tu hogar ha sido visitado Por una tormenta Por una tormenta que no esperabas Dice Dios Pero mis ojos están Sobre ti Lo que estás viviendo No lo entiendes ahora Lo que yo estoy haciendo No lo comprendes ahora Dice Dios Pero espera Descansa Confía Porque mi mano Está en tu mano Yo voy abriendo camino No es un error Es mi plan Dice Dios No lo entiendes ahora Pero descansa y confía Porque lo entenderás después Yo iré contigo Y te daré descanso Dice el Señor Yo levantaré luces en el camino Abriré puertas cerradas Te visitaré con mi paz Dice Dios Porque te amo Porque eres mi especial tesoro Dice el Señor Aleluya Te adoramos Jesús Recibe esa palabra Es para alguien Para más de uno Para más de dos En esta noche Te adoramos Amado Señor Te adoramos Aleluya Toma un momento Y Acérquense un poquitito más Aquí Y a su pareja Queremos darle gracias a Dios Por este tiempo Que hemos estado juntos Aquí esta noche Gracias a A José Luis Y a Gene Más que nada Gracias a nuestro Dios Quien es el que ha instituido Esto que llamamos matrimonio Permítame orar por ustedes Y por cada uno de estos matrimonios Que están aquí en esta noche Señor una vez más Te rogamos Te rogamos oh Dios Que las cosas Que tú determinas Que son importantes Sean las importantes Para nosotros también Que las que verdaderamente Importan Sean las Las que nosotros Nos concentramos en ellas Señor Gracias por nuestros matrimonios Si ahora mismo Dios eterno Son un poquito Agrios Los momentos Que estamos pasando No definimos El matrimonio Por el punto Que está en el papel Lo definimos Por el papel Que está en blanco Te rogamos Señor Que cada uno de nosotros Entienda Que la relación Entre un hombre Y una mujer Es lo que tú has diseñado Que la familia La forma Un matrimonio Primero Que nuestros hijos Son una bendición Tuya Pero que nuestros hijos Se van Y aun cuando vienen Los nietos También ellos En un momento dado Se van Y no son nuestros Pero quedamos Yo y ella La pareja Que tú uniste Te ruego Señor En esta noche Que tú bendigas Cada matrimonio Que está aquí Que bendigas Cada hogar Que está aquí Representado también Con sus hijos Y nietos Con otras personas Que forman parte De sus hogares Te damos gracias Señor Por este tiempo Que hemos podido Compartir en esta noche Y sabemos Que tú nos has Hablado al corazón Señor Cada uno de nosotros Lleva una piedrecita En sus manos Te rogamos Señor Que esto sea un símbolo Que hemos decidido Guardar para siempre De lo que nuestro matrimonio Es para nosotros Algo que brilla Algo precioso Que si ha sido pulido Por la tormenta Quizás Y por aguas Y por dificultades Pero que nosotros Valoramos Sobre todas las cosas Gracias Señor Gracias Bendice a nuestra pareja Que está aquí A José Luis Y especialmente A GENE Señor En estos días Que ya va a pasar Por momentos difíciles Señor Te ruego Que tú también Seas para ella Una torre fuerte A donde corre el justo Y nunca es avergonzado Señor Te damos gracias En esta noche Señor Al despedirnos De aquí Te rogamos Que este calorcito Que sentimos por dentro Se vaya con nosotros Señor A nuestros hogares Que tu presencia También esté con nosotros Cuídanos en el camino Y Padre Te rogamos Que mañana En la iglesia Podamos celebrar El nombre de Jesucristo Sobre cualquier otra cosa Y tú seas glorificado Y alabado Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y Amén Que el Señor Les bendiga mucho